hola a todos y como en este canal también nos gustan los unboxing pero sobre todo compartirlo con todos ustedes y más en este día tan especial que es día de reyes vamos a abrir una cajita que nos llegó directamente de japón llegó en buenas condiciones y vamos a ver qué tal nos va vamos a proceder a abrirla vamos a abrirla primero de este lado de este otro lado de esta última parte vamos a ver qué tal viene viene muy bien protegido vamos a sacarlo la caja ya está vacía no sé si se alcanza a ver el contenido que viene protegiendo el plástico burbuja vamos a proceder a quitarlo viene muy muy bien protegido a la vista de todos ustedes vamos a sacarlo un poco más o así y tenemos un Game Boy Classic con caja en su versión japonesa vamos a sacarlo la persona se esmeró en protegerlo lo cual se agradece siempre 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 se agradece aquí lo tenemos aquí lo tenemos que genial la caja viene en perfectas condiciones vamos a ver el contenido viene con su unicel con mucho cuidado lo sacamos en inicial en las mejores condiciones tenemos el Game Boy Classic viene con sus audífonos si son los originales si se alcanza a apreciar tenemos la consola viene con su manual igual en perfecto estado una consola viene con sus detalles de uso pero está muy muy bonita viene con la tapa de las pilas y vamos a proceder a probarla vamos a colocarle las pilas gracias por estar viendo este video con todo gusto lo comparto y vamos a probarlo con este juego clásico que es el Tetris que en la versión de este lado lo trae incluido vamos a colocarlo y vamos a enfocarlo para poderlo prender y no la primera no pero siempre hay forma mientras tiene esto en casa y ahora sí gracias por la paciencia el tiempo de espera ahí se aprecia no presenta ningún pixel muerto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias a todos por haber visto el video. Déjenme en los comentarios qué les trajeron los reyes, cómo se le están pasando. Gracias por ver el video. O con una clase de dibujo. Feliz Año Nuevo a todos. Síganse cuidando. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Gracias por ver el video.